El Akech, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al universo. Lunes 3 de septiembre del 2018, tenemos el día de la estrella cósmica. Oxlajón, Lamat, El Kim 208. Hoy finalizamos la onda encantada del guerrero, trascendemos con la estrella, con Lamat. Con el tono 13, las dos barras y los tres puntos, trascendemos creencias que nos limitan, para ser valientes, cuestionar con inteligencia, trascender nuestro ego y lo hacemos con la energía de Lamat, brillando como estrellas. El tiempo es arte, manteniendo nuestra paz y nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa mi paz. La estrella, Lamat, brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Nos recuerda crear. El tiempo es arte, se nos condiciona que el tiempo es dinero. Estamos aquí para crear. Cuando estamos en un estado creativo, expresamos nuestra verdadera esencia. La estrella, la estrella brilla en paz y armonía en la oscuridad. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Si llega a suceder alguna situación, alguna discusión y sabes que no te va a llevar a ningún lado, porque hay ciertas personas con las que les encanta discutir y no llegas a ningún lado, no se genera ningún acuerdo. Es preferible mantener tu paz y armonía. La mayoría de las personas queremos tener la razón, como si nos fueran a dar un premio. Es preferible mantener nuestra paz y armonía y saber que hay ciertas discusiones que no te van a llevar a ningún lado y evitarlas. El tiempo es arte. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida, artesanas, es nuestra propia transformación. Es integrar nuestra dualidad, nuestras sombras, reconocerlas. Trabajar en nosotros. Lo único que nos llevamos de esta experiencia es el nivel de conciencia. Esto que se siente tan real es el verdadero sueño. La verdadera vida está después de esta experiencia. Vamos a estar más del otro lado que aquí. El alma es eterna, pero el cuerpo físico tiene fecha de caducidad. Practicar arte. El arte nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Es por eso que es tan terapéutico. Si te cuesta manejar tu mente y constantemente estás en el pasado deprimiéndote o en el futuro preocupándote, el arte nos ayuda. Es muy terapéutico porque cuando estamos en un estado creativo, realmente estamos en el aquí y ahora no estamos pensando en lo que fue o lo que será. El tono numerología maya, las dos barras y tres puntos, 13, es el último de los tonos. Es el tono oxlajón y es la trascendencia. Son los cambios, es la presencia. Nos recuerda mantenernos en el aquí y ahora. Somos el momento. Es lo único que tenemos, es el momento. Y no hay dos momentos iguales. A menudo sentimos que hay ciertos momentos que son mejores que otros. Si estamos de vacaciones en la playa no es lo mismo que estar lavando. Estar en un estado meditativo y disfrutar cada momento es bello, es irrepetible. A menudo los grandes cambios llegan de una fuerte sacudida. Estamos en grandes cambios. Especialmente en lo emocional. Estamos en el año de la luna cósmica y vamos a comenzar mañana. La onda encantada. De la luna magnética. Por lo tanto, los siguientes 13 días van a ser de una purificación emocional intensa. Agárrense. Personalmente estoy muy emocional y me conmueve mucho. Y quiero agradecer infinitamente a María Elena Acevedo, allá en Nueva York, que siempre, siempre es un ángel. En verdad, siempre apoya. Y ahorita cuando realmente necesitaba, me apoyó con alimento. Que el gran espíritu ilumine tu camino siempre. Que nada te falte. En verdad, gracias. Y me pone muy emocional. En verdad. Y es algo, son lágrimas de agradecimiento. Y quiero agradecer para ayudar a estos perritos. Hago yo lo que puedo de mi habilidad, Pero a veces, por el camino, por lo que transitamos, pues a veces es fuerte, solo. Quizás el apoyo siempre es bienvenido. Y lo único que nos llevamos son las buenas acciones realmente, todo lo que hicimos de bien, el servicio, para elevar nuestra conciencia. Gracias infinitamente. Gracias infinitamente. Que realmente demostramos el conocimiento. Porque una cosa es el conocimiento y otra la sabiduría. El conocimiento es el saber. La sabiduría es hacer, es demostrar que sabemos. Son las decisiones, son las decisiones un buen día para realmente prestar atención a las decisiones. Especialmente si son decisiones importantes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Porque como seres humanos nos cuestan las emociones. Y la mayoría de las decisiones que tomamos es basado en lo emocional. Si estás en un estado emocional denso y vas a tomar una decisión importante, es recomendable tranquilizarte primero, esperar a que se te pase para tomar la decisión y va a ser una decisión más inteligente. De otra manera te puedes arrepentir. Se siente bien cuando uno es emocional en el momento por el ego, pero luego nos arrepentimos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también hay costos. No hay decisiones con solamente puros beneficios. Aprender a poner en la escala de balance costo-beneficio para tomar decisiones más inteligentes. Y no dejar que las decisiones nos toman. Y bueno, finalizamos la onda encantada del guerrero. Trascendemos esta onda encantada con la energía de la estrella. Y el guerrero estos 13 días nos ha invitado a ser más conscientes del ego, trascenderlo. La mayoría somos egos caminando, no somos el título, las posesiones, el dinero. Son papeles que jugamos en esta película que decidimos experimentar. Cuestionar con inteligencia. No me crean, no crean nada de lo que digo. Creen su propia experiencia y no le crean a nadie. Tomen lo que les resuena y lo que no, suéltenlo. Ser valientes, enfrentar los miedos estos 13 días, probablemente lo que le tememos se aparece. Y la valentía no es carencia de miedo, es enfrentar los miedos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Sabiduría ancestral, un legado de una de las culturas más enigmáticas de la faz de la tierra. Los mayas, los maestros del tiempo. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima. Y video personalizado, el cual puedes ver varias veces, compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Qué mayor inversión que tú mismo, que tú misma. Mucha gente no invertiría, prefiere invertir eso en alguna otra cosa. Realmente no les va a apoyar. Pero cada quien. También ofrezco cursos acerca del Solkin, cómo aprender, el que son en video, en PDF, en PowerPoint. Si te interesa, visita factormaya.com. Y carta de combinación energética de pareja. Cuando dos kines o más se juntan, se forma otro kin. Son expresiones matemáticas de las cualidades del tiempo. La relación de pareja no se da, se trabaja. Cuando dos energías o más se juntan, se genera una tercera energía. Los reconozco valores, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino, en la que es. Gratitud infinita por todo el apoyo para los perritos. La persona que desea apoyar, pueden entrar en factormaya.com, astrologiamaya.com. Y hay un enlace con donación, un dólar, lo que sea. Te lo agradezco infinitamente y que el gran espíritu te lo multiplique. Hay un kunabku, hema maya, hema go.